¿Qué tal chicos? Bueno, ahora estoy leyendo acá, no estaba enterado. Estoy leyendo porque no tenía crédito, no podía entrar. Yo tuve capturas importantes ahí en Playa Los Lobos. Tuve una captura explícita en foto de una nave discoidal de color Bordeaux, a muy baja altura, volando prácticamente a nivel del piso, pero sobre el mar. Y después ovnis tubos que entraban y salían del agua, del mar, e iban hacia tierra y viceversa, de tierra hacia el mar, ahí en Playa Los Lobos. O sea que hay muchos lugares donde podemos ir a investigar. Pero las áreas más calientes son todo lo que significa mar y sierras, o mar y piedras, ¿no? Hola Carlitos, espero que estés muy bien. Yo acá, recién ahora terminando de escuchar las últimas tandas de audio que mandaste. Estoy en la calle, como verás, aproveché que tenía que caminar un rato, así que mientras iba caminando iba escuchando. Bueno, habría millones de cosas para comentar. Bueno, puntualmente me pareció muy interesante todo, pero bueno, si tengo que elegir un par de casos para mencionarte. Lo del radio aficionado ahí de Miramar, el ser que venía, el hombre o la persona que venía caminando en la oscuridad y que cuando está la luz desaparece. Y particularmente vos mencionaste, cuando me leíste todo lo que habías anotado de la visita del primero de mayo, leíste el tema de una teletransportación de sierra a Mar del Plata. Eso particularmente me interesó. Bueno, nada, sé que estuviste subiendo videos a YouTube, todavía no pude ver nada de los videos, ya me voy a poner también con eso. Entonces estoy, algunos días, bastante complicado con los tiempos y bueno, voy a poquito. Pero si tardo en contestarte, porque todavía no termino de ver el material que vos me mandás. Así que cuando vos me mandás mucho material, por ahí te voy a tardar algunos días en contestarte hasta que pueda escuchar o ver todo el material. Creo que yo dije, en un momento dado, un par de veces, tal vez vos me escuchaste, que yo me sentía observado. Un presentimiento tan profundo, era tan fuerte, me miraban, yo sabía que me miraban, pero no sabía quién, de dónde. O sea, imposible poder ver algo ahí, alguien que te esté mirando, no lo podés ubicar ni en pedo. Y menos de arriba. Muy fuerte era, muy fuerte. Y también cuando fuimos caminando por el camino hacia la tortuga, que llegamos a ese cactus gigante, ahí también sentí un escalofrío de persecución, o sea, de que algo miraba y nos observaba, nos vigilaba. Y bueno, no me equivoqué. Bueno, Carlito, están en todos lados, es una plaga, indudablemente debe haber millones en ese hábitat, en toda la sierra debe haber. Y ya sabemos nosotros ahora dónde tenemos que hacer las fotos y los videos, entre la rajadura de las piedras, detrás de cada hoja, de cada rama, en los árboles, como cómo enfocar, cómo tenemos que utilizar el zoom hacia arriba, teniendo cuidado de que no traspase el sol, que no nos tape el sol, y ahí enfocar bien y hacer las fotos ahí. Nos podemos llevar una sorpresa mucho más grande todavía. Pero estos son chiquitos, los que están ahí en la zona de la Gruta de los Pañuelos, son más grandes, son parecidos a estos, pero son más grandes, de cuerpo. Impresionante Rubén, recién salgo del hotel. Para mí, como seres espirituales, pueden cambiar de forma y tamaño. Así que, bueno, una pista es el video de Alexander Bachman, cuando en la casa se le mete uno de estos, aunque parezca mentira, dentro de un plafón. Rubén, yo te mandé ese material, ahora lo busco, hago captura de pantalla, o te digo en qué minuto de la secuencia está esa parte, que le costó como una hora de guerra espiritual para que la entidad se fuera. O sea que nos recontrajunaron y está infestado, minado, apestado de estos bichos. Rubén, ahora te paso con mi esposo, si al menos por vos se conocen y él te cuenta algunas de nuestras experiencias. Pero sí, es verdad, a 30 centímetros del suelo sabemos que hay un campo magnético y ellos se desplazarían por ese campo magnético. Así que, no es novedad que nos están acompañando y no es tampoco novedad que se están haciendo presentes cada vez con más asiduidad, porque los cambios que el planeta está necesitando de nosotros se revistan cierta urgencia. Yo estoy en este momento con tareas culinarias, así que voy a seguir con mis tareas. Te dejo con mi esposo Eduardo que tengas unas buenas noches y muchas gracias por conectarnos. Hola Rubén, buenas noches, yo soy Eduardo. Muy buena la foto, realmente es impactante. Te quería comentar de que nosotros hemos tenido ahí, pasando Laguna a la Brava, con un grupo de gente que se autoyamaban hermanos del Cosmo a las 11 de la noche, hace dos años atrás, convocándolos en INRIP, en el idioma de Trigueriño. Tuvimos muchos avistamientos de esferas que salían de adentro de la sierra y se acercaban hacia nosotros y después desaparecían. Sos amigo de Tito, listo, ya está, ya sé quién sos. No sé, está en el puerto y los chicos, los hermanos de Lorena hoy estuvieron con vos. Así que nada, ya está. Besos, Rubén. Rubén, ahí te paso el contacto de Gustavo que le mandes las cosas. Vive a 10 cuadras, Tito, que yo te digo, vive a 10 cuadras de Punta Mogote, de una iglesia Pío 12, de la 39, muy cerquita. Es carpintero y alquilaba cosas para fiestas. Sí, Rubén, realmente comparto mucho de lo que vos decís. La experiencia que tuvimos con los hermanos del Cosmo fue interesante, pero también hubo cositas que no nos gustaron, por lo tanto fue muy corto el plazo que estuvimos con ellos. Considero que son buena gente, en ningún momento quisieron lucrar con nosotros ni con nadie los que se arrimaron. Pero bueno, no nos gustaron ciertas actitudes. Por lo tanto nos separamos y compartimos con vos este conocimiento. Que no se lucran que el único camino valedero es el camino de la luz y del crecimiento espiritual. Lo demás va acompañado de la espiritualidad y no de la materia. Así que bueno, va a ser muy interesante que podamos hacer este intercambio de conocimientos y de criterios en forma personal, porque si no vamos a estar toda la noche hablando por este medio y no corresponde. Te mando un abrazo y nos quedamos pendientes a tu llamado o a tu comunicación. Bueno, me despido. Buenas noches. Fue un gran gusto haberte conocido a través de este éter. Ya nos veremos personalmente. Que tengas un linda semana. Gracias Eduardo, recíproco. Y bueno, ya nos vamos a contactar. Esperen las novedades mías. Un abrazo grande y para vos y tu esposa. Puedes subirlo con el título Aliens o Demonios. Demonios, entre sí, no me pregunta. Sierra de los Padres. O Sierra de los Padres, Aliens o Demonios. Si te parece bien, subirlo con ese título. Si no, fíjate vos. Interesante. Sí, muy bueno. Sí, lo conozco a Jorge Marrón de los programas de History Channel que han colgado en YouTube, porque yo actualmente no tengo cable hace mucho tiempo, pero lo conozco. El canal Intrusión, también en YouTube, o Código OVNI. Sí, es uno de los investigadores más renombrados y conocidos a nivel nacional. Así que está viviendo ahí, mirá vos. Es el que hizo la nota del caso Tapia, que está colgado en internet. Aparte de Ferguson, pero él no subió ningún video. En el libro figura, que investigó personalmente el caso. Así que, bueno, con respecto a ese caso, un juez, qué raro, ¿no? Ordenó tapar la huella que había dejado el OVNI con unas extrañas inscripciones que en el momento no se les ocurrió pasarlas a un borrador, a los testigos. Y, bueno, se perdió esa información, ¿no? Pero, bueno, qué sospechoso, ¿no? Como pasó el Monte Grande, que parecía una cancha de tenis. En el mismo momento que pasó la tragedia, ordenaron nivelar el terreno. Seguro órdenes de yanquilandia, ¿no? Como pasa siempre. Así que, bueno, estamos intervenidos de pe a pa. Esto, por supuesto, sin darnos aire de nada, de importancia, de ninguna clase. Sabemos que está todo intervenido por las opiniones que uno tiene, políticas, etc. Así que, escuchan y saben todo. Sería bueno que les vayas avisando de antemano para que no se inhiban cuando uno se acerque con las cámaras prendidas o empecemos a filmarlo. Porque es lógico, ¿no? La reacción normal es que uno se inhiba. Así que si los vas ablandando para que colaboren ya más predispuestos, no es mala idea. La otra es de Cayetano, porque hay que ver si quieren salir en cámara. De última, lo respetamos, por supuesto. Pero grabamos el audio. De última, dejo un grabador, una trampita, digamos. De última, ese archivo queda para nosotros y no lo hago público. Si ellos no quieren, por supuesto. Los dejamos grabando sin que se den cuenta para no perder la información como nos pasó con la señora Silvia. Que por una cuestión de respeto yo no la grabé, ni siquiera de forma clandestina. Pero después uno se arrepiente porque esos detalles sirven para la información. De último, se puede dar un nombre falso, no con ánimos de engañar a nadie, sino para preservar la identidad de la persona. Y a nosotros nos sirve, porque, por ejemplo, cuando la señora nos comentó que vio el ovni en forma de rombo, ese patrón es coincidente con otros testimonios. Entonces ahí te das cuenta que la gente no miente. Y además el lugar que ella dijo que vio con el hijo entre unos edificios, a mí se me fue de la memoria. No tomamos nota, nada, lamentablemente. Porque yo podría ir al lugar, hacer tomas y después en la edición utilizar esas imágenes y viene como anillo al dedo. Aparte podemos recopilar otros testimonios en la zona. O sea, va dejando pistas para futuras investigaciones. Vos lo sabés bien. Así que en todo caso trataremos de reencuestarla, a ver si esta vez se anima. Y de última la grabamos sin que se dé cuenta. Porque me interesa ese tema del lugar que ella mencionó, donde el ovni estaba muy pegado a un edificio. Y de ahí se fue hacia el mar. Que ella comentó que el hijo la llamó por teléfono y ella estaba viendo lo mismo. Una cosa así me quedó más o menos en la memoria. Y le comentamos también el caso del señor este de Miramar, Rodolfo Oscar, alias Fito Vivas. Que hay que ver si vive. Ahora que tenemos la oportunidad de viajar con estos chicos en auto, que estaría fantástico poder ir hasta el bosque energético. Y de pasada encuestamos a este señor, si es que ojalá vive todavía. Y si está dispuesto a darnos una nota. Y que nos muestre el lugar exacto. Que a mí me mandó una persona que se dedicaba al tema, a la cual yo le compraba videos, dividí sobre el tema. Que es justamente de la ciudad de Miramar. Y un día me encontré con él, ahora no recuerdo el nombre de memoria, cuando me trajo personalmente una encomienda. Y de ahí fuimos caminando hasta el correo. Desde Colón e Independencia nos fuimos caminando hasta el correo central. Así que bueno, Macanudo, buenísimo. Yo igual todos estos audios me los guardo para el archivo. Y después viste que en las ediciones ya a veces coloco partes de nuestros intercambios de WhatsApp, que también son muy jugosos y parte de la investigación, ¿no? Son datos muy ricos, muy interesantes. Bien, Carlos, ponés la JBC a cargar, desenchufá la mañana a la mañana, déjala cargando toda la noche. Pero es para hacer videos cortos, de ponerle de 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Cortás y volvés a arrancar de nuevo. Otros 20 segundos, 15 segundos. Cortás y volvés a arrancar de nuevo. Yo hacía cantidad de esos videos así, de esa forma. Es raro que se te haya acabado la batería el otro día. Muy raro. Es la misma foto tuya, pero lo hice zoom mirándola con Titi y me hizo ver como el otro ser ahí en el árbol. Bueno, gente, buenas. Le quería una buena noticia. El dueño de la tortuga es de la señora que hablábamos hoy, Laura, es la pareja. El hombre este quiere el contacto de nosotros, no tiene ningún problema con que vayamos. De hecho, Laura está convencida y vio que el portal está abierto donde está la tortuga. Ellos vendrían con nosotros, así que tendríamos el permiso para ir a acampar. Las veces que nosotros querramos a él, que ellos nos acompañen y van a estar ahí con nosotros. Que por más que si queremos ir por nuestra cuenta, que le mandemos mensajes, ya tengo el contacto del dueño y de Laura para cuando querramos ir. Mirá, una lástima que no nos acercamos a la gente cuando estaba ahí, porque si nos hubiésemos acercado, hoy lo íbamos a reconocer a Laura y nos íbamos a llevar una sorpresa. Pero bueno, bien, qué buena noticia. Mejor imposible. Sí, la verdad que sí, como es todo, que está todo conectado con todo, ¿no? Porque ahora Laura quiere que esté Tito para abrir el portal ahí. Yamuco, ¿escuchaste Tito? ¿Te acordás cuando te conté que habías soñado con la palabra Tito y César? ¿Qué me contás? Hola, ¿cómo les va, chicos? Me encantó OVNI, Mar y Sierra. Muy bueno. Bueno, gracias por integrarme al grupo. Y no alcanzo a ver bien qué es lo que hay en la foto, pero veo un par de círculos de color medio como rosado, ¿puede ser? Pero es la misma foto que vos me mandaste y que tomaste, que yo lo primero que veo son los dos ojitos. Pero después, viendo nada más profundamente con José Luis y con Tito acá, que Tito va a querer dar testimonio y que lo grabemos, no tiene problema, él vio en el árbol como si hubiera un rostro, por eso lo marcó alrededor con rosa. Bueno, ya me despabilé, ahí vi las imágenes de las fotos, son impactantes. Son dos rostros, uno sobre el árbol y otro parece un individuo que nos está espiando entre las plantas, entre los árboles, impresionantes. ¿Quién capturó esa foto? Está muy buena, muy buena. Y me alegro lo de Laura, bueno, vamos a ver si le podemos dar una mano para el emprendimiento porque ellos quieren revivir esa zona. Quieren que esa zona tenga otra vez relevancia, así que vamos a ver si buscamos los canales como para que ese sitio ahí resurja nuevamente. Así que bueno, va a llevar un poco de tiempo, pero si nos organizamos podemos lograr algo bueno. Felicitaciones por todo, un abrazo a todos. Al centro vamos a un café, nos juntamos y charlamos. Estos seres se fusionan a las plantas, a los árboles, se fusionan a las piedras. Hay que mirar con detenimiento las piedras porque sus rostros aparecen entre la ascendidura de las piedras. En la misma piedra aparecen, como nos ha pasado en la gruta de los pañuelos, que sus rostros aparecen en la oscuridad, entre piedra y piedra, en los árboles. Ellos se esconden entre las plantas para observarnos, no solamente en la parte alta de los árboles, sino también en las partes bajas. Son muy escurridizos, son muy vivos, muy inteligentes, pero indudablemente hoy fuimos a la atracción de ellos. Ellos están ahí, nos han observado, y bueno, importantísima la incursión de hoy. Muy importante. Rubén, Laura y Gustavo, los propietarios de la tortuga, quieren que nos juntemos a tomar unos mates porque ellos también tienen capturado y fotos, y Laura sabe que está en un portal, ahí. Quiere que antes de que acampemos o vayamos, quieren que nos juntemos a tomar mates. Y también nos hablaron de explotar el lugar y de ver la forma, o ellos, ¿no? Pero quieren que nos juntemos a tomar mates porque están contentos y nos van a apoyar. Por eso se quieren juntar mañana ya esto. O sea, tuviéramos que hacerlo en la brevedad. Así que si nos ponemos todo de acuerdo, nos organizamos a vuelta y vamos una o dos horitas a tomar mates con ellos hasta Sierra y volvemos. Otra opción que tenemos es venir a la casa de mi hermana, porque es amiga de mi hermana, y juntarnos en la casa de mi hermana, y de paso mi cuñado Tito, el que le hablaba hoy de la experiencia, le quiere dar testimonio. Una cosa que era lo que acabo de ver en la foto, maravillosa foto, se ven varios rostros, se ven ojos oblicuos entre las ramas, entre las plantas. Estos seres están por todos lados, debe estar plagado el bosque de estos seres, plagado miles, debe haber millones. Yo veo más rostros ahí, veo más ojos oblicuos que nos están mirando. Impresionante la foto, impresionante. Hay otra cara como triste también. Uno no sabe qué pensar, de dónde salen todos estos seres. Pero bueno, impresionante la foto. Así que bueno, podemos ver el día que Carlos tiene Franco y nos reunimos todos, ahí en el centro, en algún café, o en la casa de tu hermana. Así estamos todos, ¿no? Los creadores que hoy estuvimos juntos. Sí, Rubén, yo vi exactamente lo mismo, que de ese rostro hay como dos rostros más de costado, con más detenimiento. Yo creo que ahora cuando nos pongamos más tranquilos, a mirar todas las fotos que sacamos, vamos a seguir viendo más. Sí, yo lamentablemente hice como 20 videos con la cámara. La batería aguanta bien, la memoria tiene mucha capacidad, pero la cámara firma como el cuerno. Todos los videos desenfocados, pasados de luz, con mucha iluminación, se desenfoca de nada. No sé si está mal calibrada. No sé, tengo que llevarla a un service amigo para que me la mire, me la calibre bien. Y si no, la tengo que estirar a la basura. O sea, lamentablemente. Pero bueno, ahora el 22 me traen una camarita filmadora, una Nikon Semi Reflex que filma en HD y saca buena foto. Así que bueno, tendré que tener paciencia. Igualmente el material de ustedes es importante y bueno, vamos a ir tirando con eso. Estos individuos que habitan ahí en Sierra de los Padres son muy furtivos, son maestros del camuflaje. Yo sé que ellos se mimetizan, son como el camaleón. Se adaptan el color de su cuerpo al ambiente. Son muy veloces. Tienen una... Ellos hacen miles de años que están ahí y saben cómo camuflarse, cómo no dejarse ver. Y bueno, yo creo que la foto más importante fue tomada ahí en el primer lugar donde estuvimos, ¿no? Donde está la lagunita. Donde yo junté el capullo. Creo que por ahí es el tema. Ahí se siente una presencia extraña. Yo les dije a ustedes que yo me sentía observado. No sé si recuerdan. El capullo es mi cuñado Rubén, el que le hablaba hoy, de las experiencias que él tuvo en el basurar, en la cantera acá del puerto, las percepciones. Bueno, es él. Él es cuñado de nosotros, pareja de mi hermana, que es amiga de Laura y de Gustavo. Esta chica Virginia que estuvo con nosotros hoy en Sierra no quiere aparecer en ningún lado. Ni la foto, ni nada. A que tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, viene bien esto. Hasta ahora viene bastante bien, Carlito. ¿Qué te parece a vos? Dame tu opinión. Ay, por favor, Damián, qué foto. Esa es la de hoy de ahí de Sierra. Es impresionante esa foto. Hay una masijo de grises ahí. Se ven las cabezas nada más. Es impresionante. Impresionante esa foto. No solo me impresiona, sino que me da un poco de temor también. Son como parásitos. Está lleno ese lugar ahí. Está plagado. Impresionante esa foto. A ver, vayan dando opinión. El chico es una cosa increíble. No lo puedo creer. Me da entre un poco de curiosidad y un poco de temor también. Me da temor. Yo le soy sincero. A ver si alguno de ustedes ubica a esta gente, porque yo no me ubico. Tito, si alguno lo conoce. O el campintero. Bueno, a ver. Esta es una comunicación con Laura Moreno. Sí, yo lo que veo en esa foto es impresionante. Es como un nido de grises. Se ven cantidad de cabezas. No se destacan mucho los cuerpos, pero se ven muchas cabezas, todas amontonadas. De costado, de frente, mirando hacia abajo, hacia arriba. Es como una especie de nido. Pásame esta imagen última, la del árbol, a norcastel05 arroba gmail.com y también. Las chicas que se vayan,